Carriles de la Zona, la mera riata del azar. Estos versos, y se trata de carreras. De una muy famosa tercia, de tres patrán calviquera. Donde hicieron las apuestas, muy antes de la carrera. Dos ráticos conocidos, de Meromonte Morelos. Evento grabado, por Carriles de la Zona, la mera riata del azar.